Yo no sé ni cuánto tiempo llevo estoqueándote Se ha vuelto una obsesión, más de la mente que el corazón, girl Si veo, pues no lo hago por ti Y si me toco, lo hago por ti Tu novio te voy a hacer que yo pienso dártelo Lo rico que sería, tan rico que sería ponértelo Yo sueño como amártelo y yo sé que tú quieres mamármelo Tan rico que sería, tan rico que sería ponértelo Yo sueño como amártelo y yo sé que tú quieres mamármelo Ay, si, una horse, mi lengua free, tu cuerpo derretido en calor Mentoso el sabor, una 602 mezclada con alcohol Nymphomana maniática y se toca con mi retrato Se transforma en la intimidad y yo que de nada me lo saco Pésame sin prisa y sin pausa A tu manera vamos a hacerlo Pura calentura es lo que causa Cuando en mis brazos yo te tengo Seño como amártela y tú como amármelo Tú no tienes miedo, man, con la boca agárralo Aprieta y estrujalo, repate y cabálgalo Y está pa' la vuelta en ti porque a comerte voy yo Tu casa es tuyo cuando me estás comiendo Yo te hago mía cuando te estás viniendo Y yo no quiero que se acabe Tú eres mi baby y si no hay miedo entonces dale Ay, ay, ay Y no hay nada que nos separe Tú vas a ver cuando tu cuerpo respale y adentro te lo instale ¿Dónde te consigo? Ya que mi cuerpo quiere chingar contigo Pa' la calentura hasta que más no vivo Ay, lo vivo es puta Es que te prende cuando me activo Y ahora es que yo pienso dártelo Lo rico que sería, tan rico que sería ponértelo Yo sueño como amártela y yo sé que tú quieres mamármelo Tan rico que sería, tan rico que sería ponértelo Yo sueño como amártela y yo sé que tú quieres mamármelo Ay, qué rico sería que te enteraras de toda la friquería Que yo pienso contigo de noche y de día Que te enojaras para mí mientras que prendo un incenso Comentarios me dicen que tu gato te dejó Y no es que yo me alegre pero coño, mano se me dio Y fanática del bellaqueo eres igual que yo Ahora me pido un polvo pero yo bella con techo dos Fue que ya tú estabas pa' mí y yo siempre lo supe Si hasta México me fui le rasaba a Guadalupe Pa' que la noche fría siempre tu mente ocupe Y cuando tú estuvieras bella que a mi número lo apunté Si supiera todo lo que he soñado Contigo, 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 bebé Si hasta la mente se me ha dañado Pensando en tus semidos y tus gritos me castigo, bebé Ya yo no sé ni cuánto tiempo llevo estoqueándote Se ha vuelto una obsesión Más de la mente que el corazón, eh Si veo por no lo hago por ti Y si me toco lo hago por ti Tu novio te veo hoy Ahora es que yo pienso dártelo Caratino y yo y leves Fresh monkey, bebé Fresh penguin, bebé Oye, sí R.I.G. for life Joe Faye El que pone la presión Impulse Dime Ñengo El mono, el chivo, el pingüino El mono, el chivo, el pingüino El mono, el cigüino